Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca... Bueno, el tema es difícil. Vamos a desarrollar lo mejor posible. Es vejez y miedo a la muerte. Actualmente, entremos en tema. En la actualidad se da mucha importancia al aspecto físico. Se piensa que ser joven, o bien parecerlo, es importante para conseguir metas y triunfos. ¿Y quién se ha encargado de todo ello? Pues... Algunos mensajes publicitarios malintencionados. Bueno, buscan lo suyo. ¿Verdad? El beneficio económico. El posicionar un producto. Entonces, juegan mucho con nuestras emociones. Con nuestras inseguridades. Y nos van, desde luego, colocando ideas para que uno sea el consumidor de esos productos, ¿no? Sobre todo los de moda. Los que supuestamente dan estatus especial. A los cuales sí somos bastante afines. ¿Verdad? Porque, pues, siempre andamos buscando de manera rápida y pronta hacernos de un buen nivel. Y entonces, pues, no. Nos detenemos a pensar muchas veces que eso es, cuando se hace por apariencia, pues, superficial. Entonces, pues, realmente nos vestimos como nos dicen. Utilizamos los perfumes que, pues, nos van, pues, enseñando en propaganda. En fin, nos van formando los modos. Y hasta ahí, pues, no pasa nada, ¿no? Pero también sucede que, como están jugando con nuestras emociones, pues, realmente nos quedamos con la idea. La compramos, la adquirimos y después decimos. Si yo ya no luzco joven, bien parecido, pues, voy a enfrentarme a situaciones de fracaso, ¿no? De derrota. Y eso es lo que nos está sucediendo muchas de las veces. Uno no se adapta a los cambios. Claro, continuamente hay cambios. El cambio es doloroso, pero a veces no razonamos que el cambio es mejor. O sea, está bien planeado por la naturaleza en lo que se refiere al paso de los años. Hay un equilibrio que sustenta. Hace que lo perdido, pues, sea definitivamente olvidado, pero a cambio de algo nuevo. Una experiencia nueva, una etapa nueva. También muy gratificante, muy disfrutable. Y bueno, pues, se tiene que perder algo para, decimos. Entonces, ¿cómo quieres recibir en tus manos algo nuevo si lo que tienes ahí no te permite recibirlo porque las tienes ocupadas? Son los cambios, ¿no? Entonces tenemos que dejar las manos vacías para que llegue lo nuevo. Claro, generalmente es mejor. Pero el cambio en sí, la dependencia que ya se generó, La costumbre, pues, hace que definitivamente uno no quiera soltar lo que tiene. Sin embargo, pues, cuando uno tiene ese crecimiento espiritual en el cual deja de tener miedo a perder, esa es la palabra, tiene la posibilidad de recibir mejor algo que sea más sustancial, algo que sea más espiritual o algo que sencillamente llene más nuestras capacidades. Pero hay que soltar. Es lo que pasa, ¿no? Si aparte hay apoyo del entorno que nos está bombardeando publicitariamente para buscar la presunción, la vanidad, la superficialidad, superficialidad, pues entonces no avanzamos. Y tenemos realmente que hacerlo porque de lo contrario viene esa extrañeza, ese resentimiento de que ¿por qué? Tenemos que envejecer. si nos faltó hacer muchas cosas. Bueno, se pueden hacer desde luego todavía. No esas cosas, sino cosas mejores. Más sustanciales, más espirituales, más satisfactorias, pero si hay que dejar ir. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Bien, también es cierto, ¿no? De que aparte de que no estamos nosotros adaptándonos a nuestra edad, pues vienen algunas mermas, ¿no? Sobre todo cuando no se cuidó o cuando la persona, pues, se tiene en abandono, realmente, ¿no? Van apareciendo algunos padecimientos, algunos sentidos, van debilitándose algunos órganos, pues ya están exigiendo atención y por lo tanto, pues aparecen algunos dolores, algunos síntomas. Eso es lo que la incertidumbre, ¿no? Nos da miedo. La incertidumbre da miedo, ¿no? Porque uno no tiene la certeza, no tiene la seguridad de lo que va a ocurrir. Sin embargo, pues, es muy sencillo, ¿no? Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar, pero eso es desde siempre, pero ahora un poco más que antes. Habrá que esforzarnos. También la salud mental. Y sí notamos, ¿no? Que cuando empezamos a quejarnos demasiado, causamos alejamiento de los cercanos. cuando hablamos de resentimientos pasados hacia gente que tal vez ya ni exista, sí realmente aburrimos. O sea, no estamos nosotros reflejando aquella experiencia positiva, ¿no? Que puede guiar a los nuevos, que puede ser de interés para ellos. Lo que hablamos no es realmente propicio para que ellos avancen. y sin embargo lo tenemos y lo poseemos, pero realmente le damos importancia secundaria y le damos más importancia a que nos escuchen. Pero lo que estamos como tema impartiendo realmente no les reditúa beneficio. A nosotros tampoco, ¿no? Porque son cosas que ya sucedieron, que ya se fueron. Amores que se disfrutaron y luego pues se acabaron. Sin duda era lo que nos tocaba y pues tenemos que mostrarnos más gratos, digamos, más agradecidos con lo que se recibió y no ver como una ofensa que lo que nos dieron y de pronto ya no. Eso que nos dieron hay que agradecerlo. y eso que ya no nos dan, no verlo como algo que me pertenecía y que ya te lo llevaste. No, porque entonces empieza uno a ocupar ese sitio con ciertos pensamientos honestos, ¿no? Ingratos y uno pues lleno de todo esto pues la persona no tiene digamos esa luz, ese reflejo que hace que los demás se acerquen. Bien, aparte pues si estamos más limitados en lo que se refiere a nuestra vida y actividad física, porque el cuerpo pues ya no va a ocupar tanta fuerza, tanto movimiento y ahora los movimientos son mentales, son leves, son tranquilos, por eso se retiran, sencillamente porque ya no tenemos que andar trepando, corriendo, cargando cosas, porque hay que desarrollar la mente y la espiritualidad y conservar el cuerpo exactamente con una disciplina de salud, con unos hábitos que seguramente debimos de haber acumulado y si no pues de una vez implementarlos para que de esta manera uno no empiece a pensar que va a acabar de mal modo, muy limitado, muy postrado, no, eso no es una sentencia de edad, el descuido si es una sentencia más más certera, no, si te descuidas pues tu cuerpo realmente va a quedar inservible, pero la gente que se cuida y aparte en su mentalidad está el estar alegre, el estar contento, el estar aportando a la sociedad siempre, ahora con ayuda, no, quizás recibimos ayuda cuando estábamos en una etapa más juvenil, si hay que recordar y seguramente que sí, todos recibimos ayuda de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros cercanos y de algunos jefes, ¿por qué no decirlo? Recibimos ayuda. Llega el momento de corresponder, a lo mejor no hemos correspondido aún y es muy satisfactorio corresponder ahora a los que vienen hacia arriba, a los que vienen acopiando experiencia, buscando el saber, buscando el conocimiento que pues a veces egoístamente nosotros lo ocultamos, lo disimulamos, bueno, es momento de compartir y eso de verdad es que es muy satisfactorio, muy llenador, ya nos tenemos que alejar de la superficialidad porque pues ya no nos queda y también pues no andan emulando la manera de vestir de otras etapas de vida donde pues se ven bien, ¿no? Les luce. Habrá que ser más modestos en la vestimenta porque a veces utilizamos, decimos colores alegres, pero realmente muchas de las veces no es así, es una exageración, o queremos dedicarnos a hacer actividades juveniles como algún deporte que seguramente vamos a terminar lastimados. Algunas parrandas, no sé, de pronto uno en esa extrañeza quiere retornar y no acepta, no se adapta que la nueva vida es de sabiduría, de paz, de tranquilidad, de conducir a las gentes jóvenes de manera correcta, no de quejarse con ellos. Bueno, esa incertidumbre la que nos da miedo y ese miedo pues es el que reflejamos a través de conductas muy agresivas, muy distantes, pero no, ese miedo hay que evitarlo exactamente con la terapia ocupacional constructiva que favorece al entorno a la familia, a los menores, hay que ofrecerse para hacer algunos trabajos gratuitos, hay que dar apoyo a los que necesitan continuar adelante, a los enfermos y demás, en fin, cada quien puede buscar un nicho donde sea muy útil y esa utilidad le va a prolongar bastante la vida y la salud, ya gana aunque no cobrada, ya gana bastante, hasta debería de pagar dicen algunos por lo que estoy recibiendo que es realmente mucha satisfacción, mucha gratitud porque la gente que uno piense que no sigue siendo pues muy agradecida y busca la recompensa aunque sea con palabras bonitas, gratas, amables, lo cual son bien recibidos porque ya necesitamos otra cosa, nuestras necesidades diarias pues están muy disminuidas porque pues no andamos a la prisa, no andamos con ambiciones materialistas, ya lo que se consiguió pues bien recibido, bien merecido, le es suficiente a las personas, bien, sin embargo los nervios se van desgastando, no los atendimos bien, las fortalezas pues desde luego no son las mismas porque pues no le hemos prestado atención, únicamente hemos ido al desgaste, al uso, al abuso y no hemos nutrido nuestro organismo, no hemos tonificado nuestros órganos, es el momento de hacerlo, generalmente lo que se utiliza en estos casos pues es un equilibrio que nos lo puede proporcionar el utilizar plantas que nosotros le llamamos adaptativas, o sea para que te ubiques exactamente en tu edad, en tu momento, en tu tiempo y bueno no tengas ese sufrimiento de añoranza que no tiene justificación alguna, entonces utilizamos estas plantas, también utilizamos plantas antioxidantes para que pues la vejez se vaya posponiendo lo más que se pueda y las funciones vitales de nuestro organismo pues continúen, necesitamos utilizar también plantas estimulantes que son aquellas que nos van a colocar en un ambiente emocional más grato, más satisfactorio, estar más contentos, claro, alejarnos de lo que es realmente sombras, ¿no? pensamientos honestos, negativos, no, las plantas estimulantes tienen esa propiedad de que hacen que el cuerpo esté alegre, esté contento, esté satisfecho, esté en armonía con la naturaleza y aquí pues las tenemos que utilizar, las plantas que son estimulantes, que son las que nos reaniman, aquí, esta palabra aunque es una acción terapéutica que nos puede prestar a confusión, pues no son plantas que sean por ejemplo afrodisiacas, estimulante significa que nos va a motivar, que nuestro estado de ánimo lo va a transmutar de lo negativo a lo positivo y que uno va a sentirse en armonía, contento y en balance, entonces aquí se necesitan utilizar, claro, a veces estamos espantados, porque pues la gente con tanta noticia que a veces publica, pues eso nos alarma, o bien pues el saber de algo que nos incomoda o nos crea un susto, pues también se va quedando, hay que sacarlo ya, entonces utilizamos plantas anti asombro para que nada nos esté mortificando, sobre todo no estemos espantados y bueno se retiene la inquietud, ¿no? Claro, tenemos que utilizar también plantas tónicas para tener una muy buena digestión, porque ahora sí tenemos que aprovechar los nutrientes, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune, también muy importante para que no nos enfermemos y de esta manera podamos nosotros seguir adelante, ¿no? con nuestras nuevas metas, con nuestros nuevos propósitos, con nuestras nuevas intenciones favorables para la sociedad y bueno, pues una oportunidad de renacer muy hermosa, ¿no? que lo que tenemos que apreciar en su dimensión, ¿verdad? La tercera edad y bueno, adiós miedo y nuestras plantas realmente no son para el miedo, son para adaptarnos a nuestra nueva etapa de vida, para evitar un envejecimiento muy precipitado, para reanimarnos, para quitarnos todo susto, todo espanto, todas cosas que pues ahí están latentes, molestando y por supuesto que lo que comamos nos haga provecho, beneficio y el sistema inmune, ¿no? que no sufra descuido, vamos a utilizar plantas inmunostimulantes, bien, vamos al corte y regresamos. Bien, entonces, pues nuestras emociones se encuentran trastocadas, ¿no? No hemos fortalecido el sistema nervioso, la alimentación ha sido muy correcta, tenemos muchos enojos, ¿no? nos molestamos, nos resentimos a veces de recuerdos que pues sí, llegan muchos recuerdos en esta etapa de la vida buenos, pero también llegan algunos que pues no nos gustaron en su momento, ¿no? Y no vemos el lado divertido de ello, pero bueno, le damos más importancia de más realce a esas situaciones pues incómodas, ¿no? pues es parte de la experiencia, viene con todo, ¿no? Finalmente lo bueno y lo malo que vivimos van creando lo que somos ahora y lo que estamos viendo ahora pues está bastante bien. Realmente pues nos sentimos orgullosos de nuestra trayectoria, pero claro pues hubo ahí unas piedritas, unos guijarros, hubo algunas espinas que se atravesaron, ¿no? Sin embargo pues nos permitió diferenciar bien una alegría de una tristeza y pues va con todo, ¿no? De otra manera no podemos nosotros saborear el éxito, saborear las alegrías pues si no hubiéramos notado la diferencia contra cosas que fueron poco gratas. Bueno, vienen con todo y por lo tanto pues en los recuerdos ya de cierta edad aparecen, ¿no? Como videos repetidos. Bueno, habrá que dejarlos pero sobre todo resaltar, destacar, disfrutar aquellos bonitos recuerdos, ¿no? Vienen a la mente. Los demás, bueno, son parte de la experiencia, ¿no? De la vivencia. Tuvieron sus sitios importancia y su lugar hoy no tiene ninguna. Cero importancia. Pero los que nos construyeron hacia arriba, pues eso sí, podemos paladearlos, ¿no? Dejarlos de compañía muy interesante, muy resplandeciente y bueno, ¿qué pasa entonces cuando los nervios están alterados? Mucha molestia, ¿no? Mucho enojo, mucha intranquilidad y ¿qué? Miedo también, ¿no? Porque decimos, bueno, será un castigo lo que me pasó hace tiempo, no, para nada. Ya quedó borrado, ya quedó en una historia que pues tiene que estar pero sin embargo pues no ocupa la estantería frontal, está por ahí cuando se ofrezca quizá con la madurez veamos eso como algo que fue divertido. bien, aquí lo importante es mantener un sistema nervioso bien tonificado para no tener esas caídas, ¿no? Que la depresión y que la ansiedad y que todo eso. Bien nutridos también es importante porque acuérdense que pues a cierta edad creamos algunas dependencias de comer con la familia, de comer con los hijos y ya no está nadie de ellos, bueno, pues ya no queremos ni comer. No, hay que adaptarse, ¿no? Nos podemos quedar con sus buenos recuerdos y podemos nosotros hacer nuevos amigos. Sí, siempre en una renovación constante pues es el camino de la excelencia, ¿no? Las mejoras. Y si pues la gente está necesitando apoyos, ¿verdad? Consejos que les mostremos el camino de la sabiduría, bueno, pues es la etapa en que tenemos que hacerlo ya. No nos quitan el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo y pues la gente requiere de nuestro tiempo entonces pues igual, ¿no? Que nuestra identidad que pues es una identidad no española, es una identidad pues anterior a ese, anterior a la conquista donde nuestros genes pues saben que la gente de edad era la gente de sabiduría, la que tomaba decisiones, ¿verdad? La que señalaba los caminos correctos y adecuados. Pues hay que adoptar ese papel que desde luego es el que nos corresponde y bueno, la salud es importante para mostrar el ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que abocarnos a tonificar bien nuestro organismo para que pues se mantenga en buenas circunstancias siempre. Los nervios, ¿no? De lo contrario nos traicionan, decimos, me traicionan los nervios, de pronto me pongo muy explosivo o muy depresivo, ¿no? O muy resentido. Bueno, hay una planta que es buenísima, ¿no? Sobre todo si se combina con un aminoácido, matránico, lasparagina, es estupendo. Esta combinación nos da bastante salud en lo que se refiere a las células para que no tengamos un envejecimiento prematuro, un envejecimiento tan acelerado y todo vaya en su tiempo y en su momento y sobre todo con mucho equilibrio, ¿no? Con mucho raciocinio, no perder el juicio en ningún momento para poder ser buen guía de los demás. ¿Verdad? Porque al contrario, pues, la persona no va a tomar la confianza suficiente, sirve que en nuestro sistema nervioso, o sea, nuestras alteraciones emocionales, pues, dejan que decir. Entonces, matránico, lasparagina, es una muy buena sugerencia para que ustedes la utilicen y ese equilibrio se mantenga siempre, pues, digno de admiración. Bien, vamos a escuchar, está con nosotros Jazmín. Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de esta combinación de una planta con una aminoácido. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, como lo dices, es un suplemento excelente, con dos grandes ingredientes. El primero, matlali, una planta que tiene mucho poder, sobre todo cuando queremos atender dolores de cabeza muy intensos, migrañas, cuando ya está experimentando que las personas no pueden salir a la calle porque tienen una sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, incluso pues pueden llegar a sentir náuseas. Con este suplemento pues vamos a lograr atender todos estos síntomas y sobre todo el dolor. Hay personas que sienten dolores de cabeza recurrentes pero pues no llegan a pensar que sea una migraña. Pues bueno, hay algún chequeo que podemos hacer nosotros de forma general. Si usted tiene dolores de cabeza que le duran más de cuatro horas o incluso días, los llega a sentir en alguna parte de la cabeza o ambos lados y es un dolor muy punzante, pues bueno, puede convertirse a migraña. Pero pues para estos casos tenemos el suplemento de matlali con asparagina que actúa como un analgésico natural. Es importante que usted siempre busque alternativas que no dañen su cuerpo y pues las plantas siempre son una excelente opción y en este caso tenemos plantas muy poderosas. Una de ellas es la matlali y es tan efectiva que incluso las personas que tienen dolores muy intensos, por ejemplo, cuando ya hay algún padecimiento de artritis reumatoide o gota que son padecimientos donde el dolor es constante, pues bueno, este suplemento además de ayudar a calmar el dolor también es un poderoso desinflamatorio. Entonces, va a lograr que desinflame completamente y pues actúa de la misma manera en todo el cuerpo. También para las mujeres que están experimentando muchos dolores durante su periodo menstrual, dolores muy intensos, pues ahí en ese caso va a ayudar a atender la inflamación pélvica y sobre todo hay un padecimiento que son los quistes y los miomas que normalmente provocan que nosotros las mujeres tengamos dolores muy intensos, pues bueno, el suplemento de matlali con asparagina también va a lograr eliminar los quistes y los miomas que están causando esos dolores muy intensos. Y bueno, recordemos que está combinado con asparagina, es un aminoácido muy importante ya que es un precursor del neurotransmisor GABA que tiene una acción directamente sobre nuestro sistema nervioso que hace que ayuda a relajar nuestro sistema nervioso y en este caso, pues la asparagina es un aminoácido que el hígado crea y utiliza para alimentar el sistema nervioso y algunos tejidos cerebrales también. Entonces, cuando nuestro hígado no lo está produciendo en cantidades suficientes, pues bueno, el sistema nervioso es el principal que se ve afectado y puede ocasionar que usted tenga dolores de cabeza fuertes, dolorosos, que esté irritable, que esté de malas, a veces no quiere que nadie le hable, que nadie se le acerque o incluso síntomas de olvido porque empiezan a perderse algunas funciones cognitivas como la memoria y la concentración o incluso ya cuando hay un déficit de asparagina en nuestro cuerpo puede provocar depresión. Entonces, este suplemento de matral y con asparagina es muy completo, sobre todo si usted está buscando mejorar su estado de ánimo, mejorar su memoria, su concentración y tener un adecuado equilibrio de las emociones. Recuerde que eso es muy importante, que usted esté equilibrado en las emociones y que su cuerpo también esté equilibrado. Entonces, matral y con asparagina también va a ayudar a suprimir los dolores que estén causándole debido a un padecimiento como los que ya mencionamos, artritis, gota, dolores muy fuertes va a ayudar a calmarlos, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo mantener nuestro cuerpo pues en buenas circunstancias, en buenas condiciones para continuar pues con la vida y sobre todo pues para que nuestro estado emocional, nuestro ánimo no decaiga, siempre la persona se mantenga alegre, contenta, productiva, bueno, como debe de ser. Utilizamos las plantas pues la ayuda que nos van a brindar. Realmente tiene que ver con atender algunos descuidos que hemos nosotros por cuestión de trabajo, por cuestión de responsabilidad o por cosas que están muy justificadas pero que sin embargo el efecto es el mismo que nuestro cuerpo necesita regenerarse, ¿no? Repararse, estar exactamente bien dispuesto para continuar con la vida tal y como nos la está obsequiando el creador, ¿no? Por el camino de la rectitud, de la espiritualidad, de la sabiduría, bien, ya lo sabemos. Bueno, entonces pues se lo vi de proporcionarnos un correo electrónico a donde tenemos que enviarle la fórmula, si usted no la solicita pues hay que saber a dónde se la vamos a enviar para que no haya fallas, para que le llegue pronto y para que inicie un tratamiento pues de inmediato, ¿no? No tardar más. Bien, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella, para que usted pueda utilizarla con prontitud, pueda reenviarla a un amigo, bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Para Twitter, también, comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel para Facebook, para comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, 55 55, a ver, corrijo, 55 54, 44, 16 60, 55 54, 44, 16 60, en Charco, tienda autorizada ya en Charco, avenida Coctemo 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco, de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono, 55 59 82, 73 72, 55 59 82, 73 72, en Charco, tienda autorizada, Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Ganty, Leandro Bache, a una cuadra de la catedral, ahí en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel, teléfono, anotamos, 59 56 88, 67 76, 59 56 88, 67 76, en Zumpango, Estado de México, también tienda autorizada, en Plaza Juana número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, y en Ecatepec, Centro de Asesoría Herbolaria, Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, con la San Cristóbal Centro, entre la Avenida Morelos y Avenidas Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco, y al lado de una óptica, anotamos el teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70, 68 40, en Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria, en Xochimilco, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos, y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación, el tren ligero de la estación Xochimilco, y a dos cuadras también del Mercado Principal, anotamos el teléfono, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, la línea de ayuda herbolaria, funcionando siempre para usted, todos los días, para que le den fórmulas cervales, vía telefónica, y también, si usted gusta, que le manden, su producto a domicilio, hasta las puertas de su hogar, de forma pronta, el teléfono para pedir informes, y para pedir fórmulas, y para pedir entrega a domicilio, es 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, tienda en Culhuacán, aviso muy importante, ahí en Culhuacán, pues hay una tienda, que se va a cambiar, entonces aviso importante, para clientes de la tienda, que actualmente, se encuentra ubicada, en el pueblo de Culhuacán, Ciudad de México, se les informa, que se cambia de domicilio, el próximo 14 de junio, su nuevo domicilio, tomamos nota, esto es a partir del día, 14 de junio, nueva ubicación, calle Enrique Corona, número 14, casi esquina, con avenida Hermite, Ixtapalapa, a pocos pasos, y a espaldas, de la estación, del metro, Ixtapalapa, teléfono el mismo, pide informes, 55, 56, 32, 92, 58, 55, 56, 32, 92, 58, las tensiones, de lunes a sábado, bien, vamos a hacer la fórmula, pues es una fórmula, realmente, buscando longevidad, buscando, evitar un agentamiento, prematuro, sobre todo, pues, que nuestro organismo, esté bien tonificado, bien fortalecido, bien descansado, para eso es, ¿verdad? Claro, tenemos algunas emociones, tenemos miedo, incertidumbre, ciertas depresiones, ¿no? Ciertas intranquilidades, que no dormimos bien, que estamos medio desnutridos, ¿verdad? Estamos enflaquecidos, nuestra piel, pues, se le nota, ¿no? El paso del tiempo, por lo mismo, que está muy delgadita, nuestra masa muscular, también, está muy mermada, bueno, vamos a utilizar, un tratamiento, para que, nos sintamos, bien, de manera correcta, y adecuada, anotamos, vamos a utilizar, lo siguiente, anís de monte, guaje cireal, alpiste canadiense, pata de cabra, estevia, verbena, nuevamente, anís de monte, guaje cireal, alpiste canadiense, pata de cabra, estevia, verbena, exclaman las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos, de hervor, se toma, después de cada alimento, después de cada alimento, ahora, que cápsulas, anotamos, coenzima Q10, hipericón, goji, batlari con asparagina, nuevamente, coenzima Q10, hipericón, goji, batlari con asparagina, estas cápsulas, una de cada una, se toman, antes de cada alimento, ahora, el suplemento adicional, del día, para coadyuvar, con la fórmula, se puede agregar, a la fórmula, o se puede tomar, de manera independiente, anticipándose, a los padecimientos, o bien, para, mantener bien, fortalecer, el sistema inmune, elixir, con shilajit, elixir, con shilajit, la clave, es 4012, 4012, bien, se toma, de la siguiente forma, al levantarse, un vasito dosificador, antes de acostarse, igual, otro vasito dosificador, dos al día, en la mañana, levantarse, y también, antes de acostarse, y ya es suficiente, esa es la fórmula, completa, para un sistema, nervioso, orgánico, pues, desgastado, para, recuperarse pronto, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar, asesoría hervular, y a las personas, que nos llaman, vía telefónica, si es que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, me llamo Fabiola Zacapaleño, voy a sacarle una, una fórmula, a mi mamá, que se llama Silvia Cuauhtl, si, ¿qué edad tiene ella? ella tiene 79, va para 80, si, ¿cuánto pesa? pesa 54, y mide 148, bueno, ¿qué le sucede? y mide 148, este, mi mamá doctor, le han detectado la osteoporosis, hace tres semanas, se mojó, la tenía yo en mi casa, porque pues vino, este, un, un, un haracán, y ella se había echado vapor guantes, y se me metió el agua, entonces, me dijeron que le dio un espasmo, y ahora suda mucho, se, se deshidrata, y ahí ha empezado a dolerle más, sus piernas para caminar, le duele mucho su cadera, y sus huesos, no tiene esfuerzos para caminar, también tiene flemas, aunque no tenga tos, siempre así está, y hace como dos meses, doctor, le dio gripa, y el medicamento, y el medicamento que le dieron, este, le bajó la presión, y se lo quitaron, pero se le fue el hambre, doctor, y ahora come, pero a fuerza, sin apetito, le ha dado escalofríos, bien fuertes, y no deja de temblar, como 40 minutos, así la tuve bien tapada, doctor, porque mi mamá no dejaba de temblar, yo sentía que, se estaba, se me estaba yendo, ya estaba muy fría, la sentía, yo le ponía muchas cobijas, y, en que tiene, mucho frío y calor, infección en las vías urinarias, le encontraron también, sufre mucho, porque tiene frío, a pesar que hace mucho calor, y se destapa, pues se siente mal, le da el frío, y se siente mal, y hace, y hace unos días, tenía mucha calentura, en su estómago, le pusieron este, pues, antibiótico, en el suero, para que se le quitara, y se le fue disminuyendo, y los riñones le duelen, y se hinchan sus pies, se siente triste, se siente triste, porque ya no puede hacer, lo que ella quisiera, ella caminaba mucho, iba para arriba y para abajo, y ahora, como que se deprime, y su espalda, doctor, el lado izquierdo, está más alta, que el lado derecho, y se le está haciendo, una joroba, en su espalda, pero de un lado, del lado, del lado izquierdo, eso está padeciendo mucho, ella de mucho escalofrío, mucho sudor, y no se le quita, y nada más, a veces quiere estar tapada, ahorita está sentadita aquí, y está bien, pero de ratos así, le empieza, y se siente débil, de sus piernas, ya no puede caminar, con sus pies mucho ya, vamos a hacer la fórmula, no te preocupes, a ver, hacemos lo siguiente, hagamos la fórmula, utilizamos gordolobo, sería la primera, vamos a utilizar copal blanco, manzanilla polen, manzanilla polen, utilizamos raíz de indio, aguardientillo también, tenemos otra más, otra planta más, utilizamos entonces canelilla, ahora sí, ya tenemos la fórmula completa, vamos a mencionarla de nuevo, gordolobo, copal blanco, manzanilla polen, raíz de indio, aguardientillo, canelilla, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de arbor, se toma después de cada alimento, vamos a utilizar ahora cápsulas, vamos anotando, utilizamos albajaque, encina de mar y metionina, polen de flores también, levadura de cerveza, nuevamente, albajaque, encina de mar y metionina, polen de flores, levadura de cerveza, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, continuamos con, nuestro tema, no, es muy importante, matlali, es una planta, que se ha utilizado, desde tiempos muy remotos, para atender estados, de melancolía, que la gente se siente triste, se siente agobiada, se siente desatendida, ignorada, bueno, en muchas ocasiones, tiene que ver, que sea una, melancolía propia, del cambio de estación, porque también eso, influye, no, en invierno, pues, otoño, invierno, se caen las hojas de los árboles, se ve todo, el entorno, pues, no muy lucido, eso quizás, en la gente, que es muy sensible, le afecta, entonces, decimos, melancolía de otoño, melancolía de invierno, pero a veces, pues es, exactamente, el invierno nuestro, o el otoño nuestro, ¿no? Entonces, utiliza el matlali, exactamente, para esta época, en la que uno, piensa que, pues, no luce bien, el paisaje, de nuestra vida, entonces, pues, vamos a utilizar, esta planta, exactamente, para que el estado de ánimo, positivo, resurja, para que, la alegría nuevamente, aflore, para que nos sintamos, plenos, bien equilibrados, listos para continuar, con esta vida, y esta existencia, que nos obsequió el creador, no es difícil, Ahora, pues, agregamos la asparagina, en esta formulación, que vienen juntos, pues, porque necesitamos, también, una renovación, ¿no? Entonces, lo ocupamos, este tipo de, suplemento, bueno, sí, buenos días, ¿con quién hablo? Con Sara Sánchez Bautista, Sara, a tus órdenes, te escucho, dime qué tienes, qué te sucede, sí, señor, hace tiempo, me quitaron la matriz, entonces, padezco de menopausia, pero ahorita, no soporto, un fuerte, un fuerte comezón de cabeza, brincoteo en la espalda, y siempre estoy escuchándolo, como un latido hasta el cerebro, luego dolor de columna, tengo flemas, rodillas entumidas, y sudo mucho, de la nada, me da oleadas de calor, y siempre estoy caliente, de mi cuerpo, y también me da frío, y eso es, pero ahorita, eso es la, mucha comezón en la cabeza, y también, en la anterioridad, me detectaron, el hiper, pero después pasó a hipo, ¿hiper qué tienes? Hiper e hipo, o sea, primero me da hipertiroidismo, y luego ya pasa a hipo, pero ahorita, lo que sí, me dio este, palo mulato, me dio muchas hierbas, para una toxina, que dice que tengo, en la espalda, por un alimento, que me dieron mal, pero igual dice, la asesora, que tengo mal, de los pulmones, hay que fortalecer, todo junto, sí, pero ahorita, esta comezón de cabeza, que no se me quita, con nada, y ese brincoteo, en la espalda, que ya tengo, como dos años, ¿qué edad tienes? Tengo 57 años, bueno, notamos entonces, la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos, barbasco, bechú, calaguala, mollote, chuchu pastle, pimienta de bejuco, fue lo siguiente, barbasco, bechú, calaguala, mollote, chuchu pastle, pimienta de bejuco, bueno, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlo, como agua de uso, vamos ahora, con suplementos, empezamos, con levadura de cerveza, alcarabea, utilizamos cardorrojo, y utilizamos angélica, fue así entonces, levadura de cerveza, alcarabea, cardorrojo, angélica mexicana, y esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me de gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por, gracias por su compañía, gracias a Jazmín Rodríguez, por su participación, un gusto Rodrigo, me despido con una frase de, de Guasín, el dolor mental, es menos dramático, que el dolor físico, pero es más común, y también más difícil, de soportar, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.